Atención porque mediante un comunicado el Ministerio del Ambiente informa algunas acciones que deberá ejecutar la refinería La Pampilla a cargo de Repsol. La empresa tiene hasta 10 días para limpiar las zonas afectadas por el derrame, 5 días para contener el petróleo y 8 días para disponer de manera segura los residuos contaminantes. De no cumplir con estas tareas, la compañía podría recibir multas sucesivas de hasta 100 unidades impositivas tributarias. Por su parte, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas encontró daños en 512 hectáreas en el ámbito de la Reserva Natural de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.